La gente humita, saludo a Mique, se ve y supe, vamos Agrupación San Salvador San Salvador Tradición y cultura, vamos ¡Vamos arriba! ¡Viva Agrupación San Salvador! ¡Agrupación San Salvador! ¡Esto es tradición y cultura! ¡Y cómo suena! ¡Vamos! ¡Viva Agrupación San Salvador! ¡Amanoro Ajezare! ¡Saludo a Mique, se ve y supe! ¡Viva Agrupación San Salvador! ¡Viva Agrupación San Salvador! ¡Viva Agrupación San Salvador!